Debido al impuestazo que Scioli hizo aprobar a través de un decreto al haber fracasado la presentación original de la ley, pero bueno, lamentablemente consiguió lo que él tenía pensado que era un impuestazo, no solamente a la parte rural, sino a la parte urbana, porque acá hay que ser consciente que aumenta todo, aumenta sellos también. Toda la gente va a sumar un aporte muy importante en los impuestos. Indudablemente es el gobernador Scioli, obedeciendo órdenes del gobierno central, produjo este impuestazo autorizado por una ley que fue aprobada el año pasado por todas las cámaras, donde le permite hacer un revalúo de esta índole y una reforma impositiva. Lamentablemente es otro golpe a la producción agropecuaria, porque nosotros no es que no queremos pagar. Reconocemos que sí, había que hacer reformas en lo que es la valoración fiscal de la parte rural, pero ya se había hecho en el 2003 y en el 2005, y siempre fueron aumentando las alicotas, lo que ahora produjo un golpe de aumento de un 500 a un 700% según los sectores. Y sobre todo está muy castigado lo que son productores de 100 a 500 hectáreas. El mediano y el pequeño productor son donde malo sufre. Y lo consideramos totalmente injusto, porque aparte nosotros aportamos al fisco también y al nacional, aportamos el 35% de las retenciones en la soja y retenciones en otros cultivos. El paro en sí fue un gran éxito, porque no hubo comercialización ni de Hacienda Vacuna ni de cereales. Y de acá en más, levantado este paro, vamos a seguir en reuniones constantes para ver qué medidas se van a tomar a futuro. No hemos molestado a la gente, no hemos cortado, fue un paro ejemplar, pero sí se van a seguir agravando las medidas de protesta de acá a futuro.